¡Pinche Tony Stark! ¡Qué pedo, cabrón! Mucho gusto en conocerte. ¿Eres el pinche COVID o eres Iron Man? Ya lo entendi. Soy el pinche Iron Man, cabrón. ¿Eres el pinche Iron Man? Sí. ¿Rober Downey Jr. empezó a... No, 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 no. Entonces, ¿quién eres? Estaría hablando en inglés, güey. ¿Sabes hablar español? Obvio. No mames, ¿Rober Downey Jr. habla en español? Y yo quiero que me agradezcas. Vas, te escucho. ¡Qué chingonería, cabrón! Pero déjate, por favor, queremos verte para que la gente luego dice que soy bien pinche chorero y que quiero engañar con... ¡A ver, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿no les dije que haría con Iron Man? ¿Rober Downey Jr. no tiene los ojos verdes, azules, de qué color son? A ver, señor, es Iron Man, a ver, ponle tecnología a este pinche car... Jarvis, abre el techo. A la orden, señor. ¡Chingón! ¡No mames! ¡Güey, pero estos techos antes eran así de plástico y eran... ¡Oh, cabrón! O sea, no estoy entendiendo. ¿Qué te digo, Chau? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Yo? E.G. E.G. No, pero tu nombre, no el apodo, tu nombre. E.G. 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 Sánchez. E.G. Sánchez. A ver, quítate esa madre. A ver si puedo. Ahí te va. ¡Ay, güey! E.G. Gratos. Ese. E.G. E.G. El famoso locutor, conductor y actor de doblaje del mundo, y rockstar del mundo entero. Y ahora, tu, aquí, este humilde copiloto. No pinches mames, güey. Señoras y señores, E.G. ¡Al volante! ¡Je, je! A ver, espérame, antes de que continuemos, como ya superamos al COVID, creo. Eh, no. Todavía no, pero ya vive entre nosotros. Hoy en 2022 ya pasamos el pico de la pandemia, huevo. Pero mira, chécate mi pinche transformación. ¿Qué huele? Está cabrón, ¿verdad? Está cabrón. Es mi nueva fase, fase 6, Eternity. ¡Órale! ¿Cómo ves? Sí tiene onda entre Thanos, Atlantis. ¿Por qué Thanos, buen hijo? Pues por aquí, como se te hace más la... Ah, sí, la quijada. La quijadita. Huevo. No, no, estoy cabrón. Y medio moraditos los colores. De hecho es porque así brillan mis ojos. Ah. E.G. Dukavich, ¿has sentido alguna vez bullying o racismo o clasismo debido a tu tono de piel? Sí, güey. Deja la piel, el nombre, güey. Apartate, se llama E.G. Dukavich. Así que al final, digo, me llamo Isidro, pero me dicen I.G.A. A ver, pero a ver, a ver, tú. Este, dragón de medio, ¿cómo se escribe I.G.? I.G.G.G. ¿Ves, pendejo? ¿Cómo está difícil de escribir? Eso es I.G.G. O sea, no mames. A ver, tú, pendejo, de la izquierda de la cámara. Cuatro pinches letras. Y las dos, la I, la I de final ya están puestas, cabrón. No, pero hay muchas Is, pendejo. Dos nada más. Pero de equipos de I, Y o I latina. Nada más hay dos. A ver. H.I. ¡Sáquese! A ver, tú, tu dinosaurio, forever. Los deberías de correr, cabrón. Y, J, Y. No, güey. Es que no tiene lógica. Es que, güey, es súper sencillo. I, D, Z, I. Ahí están, cabrón. Exacto, ese es Itzy. No, ese sería con T. Te llamas Itzy. Y así me decían, fíjate qué es lo chistoso. En Cuernavaca, si tú le preguntas a alguien de allá, yo ahí era Itzy, dude. ¿Qué? No hay nadie que me conozca como I.G. Ya después. ¿De dónde eres? Morelense, mexicano. ¿A poco eres de Cuernavaca? ¿Por eso eres marihuana? Es correcto. No, guayabo. Ah, guayabo. Guayabo, así nos dicen a los de Morel. Lo están escuchando, la pinche voz de Iron Man. Uy. De estos pinches actores de doblaje, cuidado, cabrón. Que son, está bien, son de cristal, güey. No se responde. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué supiste? ¿Por qué? Pues está bien, güey, porque también ya son intocables en las redes sociales, ¿no? ¿A poco? ¿Quién? Cuéntame. Ah, pues por su pinche fanaticada, toda acá, como pinche. No, yo no soy de esos. ¿Ah, tú no? No, yo tengo muy poquitos. Yo no estoy verificado en ninguna cuenta. Pero ya te van a seguir, por fin. Pero los quiero. ¿Cuáles son tus redes sociales? A los poquitos. ¿Eh? ¿Cuáles son tus redes sociales? Este, en Twitter es soy Igi, arroba soy Igi, I-D-Z-I, soy con Y. Ajá. Este, y en Facebook sí es el nombre completo, Igi Gutkiewicz Sánchez. ¿Cómo hace la voz de Tony Stark? Pues es bien, la verdad, parecida a esta. Es creo que la que menos variación tendría. Ah, entonces no eres buen actor de doblaje, se escucha igualito, güey. Pues fíjate qué suerte tuve. Biche doblador chafa. Doblador de, 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 como sea, de cartón. Este, no, 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 fue en el casting, así fue como, como me eligieron, por el voice match. Ay, cálmate. O sea, tú hablas como Robert Downey Jr. Parecido, parecido. Creo que él es un poquito, como más agudito y, y nada más. Y vuelves a arrojarme otra luna, me voy a poner loco. You throw another moon at me, I'm going to lose it. A ver, dime una frase que recuerdes de Tony Stark. A ver, te voy a dar una línea para que digas. A ver, dime. Vengadores, ya valió madres, ya llegó Thanos. Vengadores, ya valió madres, llegó Thanos. Así, nada más. Ya, así, güey. Pichos chafés, como lo hubieran hecho cualquier pendejo. Hubieran puesto a Carlitos Espejé, le han dado caso. ¿Por qué te eligieron, tú, a quién, a quién le tuviste que abrojar las nachas para ser el líder de los Vengadores? Fíjate que a nadie, y según cuenta la nueva historia, fui la última opción de Pepe Toño. Habían ya pasado por los que habían hecho a Tony Stark, bueno, a Robert Downey anteriormente. Y Pepe Toño dijo, bueno, pues a ver, vamos a probar con este, güey. Y al final, pues Marvel, Estados Unidos fue quien dio su visto, bueno. Así que mis nachas están intactas. O sea que Pepe Toño te agarró por las nachas. No, 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 él me sugirió nada más. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a eso de la pinche voz? Yo empecé como locutor de radio en el 93, en Cuernavaca, cabrón. ¿Eres locutor de radio también? Pues sí. ¿En qué estación sabes? Yo empecé en Morelos, en una que se llama Estéreo Mundo. Después estuve en Universal Estéreo. El Scorpiones Universal. Luego en Red FM, en Alfa y terminé en Exa. ¿Y terminaste ahí? ¿Ahí terminé? ¿Terminaste ahí tu carrera? Ahí fue donde, hasta ahí. Ya. Ahí hasta ahí. ¿Qué hueva? ¿Te da trabajo de locutor? ¿Me voy? Eh, no, no, pero sí, este, sí, sí era algo que ya había hecho por 20 años, más o menos. ¡Uy, discúlpame! Entonces, pues sí. Entonces ya no vas a querer ser Tony Stark después, ¿no? No, sí, 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 por supuesto. Es que este es diferente porque no sabes qué personaje te va a tocar. Y en el Inter, en lo que estaba aquí en Universal, fue cuando, con Luis Mendoza, él fue quien me invitó una vez a hacer este, sala en una compañía y así fue como... Pero habla en español, pero nadie sabe qué sale en una compañía. En una compañía de doblaje. Ah, cabrón, perdón. Ah, entonces, ¿cómo? En una compañía de doblaje y ya me fui a reportar y... ¡Que no sabe qué reportar! ¡Oh, chinga! Bueno, la onda es que si quieres empezar en este rollo, este, vas y tocas la puerta, suponiendo que usted es el director. Ajá, ajá. Hola, señor director, me vengo a reportar. Me ofrezco aquí a este, a lo que usted necesite. ¿Y qué sabes hacer? No, pues aquí sé actuar. O sea, soy actor y me gustaría trabajar con usted. Pero a ver, un actor, perdón, un director que no te conoce nunca. Así es. ¿Qué hace? ¿Te dice? A ver, háblame. No. A ver, cuéntame algo. No, te dicen, ah, gracias. Y ya. Entra más algo. Puedo hacer, sí, exacto. Puedo hacer sala, eso quiere decir, puedo estar sentado aquí un rato viendo cómo trabaja usted con alguien más. Y entonces, de esa manera ven tu interés. Ah. Y entonces, si yo vengo diario y me reporto contigo, tarde o temprano y por lo menos me vas a ubicar. Sí, exacto. Y esa es la onda. ¿Durante dos años tienes que estar? Por lo menos unos dos años. ¿Huliendo el culo del director? De todos los directores y directoras para que te ubiquen. Ay, qué sexy y sexual. Ay, no más. Ay, Ricardo. Baño vaquero. ¿Cómo se llama ese baño? Baño vaquero, ¿no? ¿También se llama? Chido. Esa alcancía ya estaba llena. Tállale bien, tállale bien. Se está viendo la alcancía, ¿eh? Así vas a tener más fans, cabrón. Oye, pero en tu vida no se puede vivir del doblaje, ¿o sí? O sea, sí. Pero jodido. Pero más modesto. ¿Y tú cómo lo haces para complementar? ¿Qué haces en tu vida cuando no estás haciendo doblaje? Bueno, te iba así a radio, ahora estoy dándonos talleres de locución comercial y hago locución comercial. Uy, eres tallerista, ya. Tallerista. Uy, ¿y qué haces? O sea, ¿das cursos? Iba a dar, este, ajá, clases de yoga, pero dije no, ni madre. Mejor de locución. ¿Y entonces das clases de locución? Comercial. O sea, a ver, anúnciate nada más para que por fin tengas a alguien que te escriba o algo así. Es un taller que doy con Juan y Tomás. Ellos son directores de casting de una agencia, de locutores.com y ahí es donde estamos dando el taller y es un método nuevo. ¡Oh, nuevo! ¡Uy, innovadores! Es un método que a mí me tomó 20 años, este, como desarrollar y este, y es justamente como aprender a escucharte y a saber qué estás, este, haciendo como para dirigirte tú solo y entender lo que te está haciendo. Seguramente, si a mí me pasa, me imagino que a ti más, que llegue un chingo de gente que te escribe o te ve o te conoce y te dice, no mames, yo tengo voz de actor de doblaje. Ah, huevo. Yo tengo voz de locutor. Por supuesto. Me han dicho que sea muy chingón a mi voz. Ah, huevo. ¿Sí? Están bien pendejos, nunca se han escuchado, ¿qué? Fíjate que hoy en día sí es, bueno, quitaron la licencia de locución en México. ¿Qué pedo con eso, güey? Antes era un pedo ser conductor o locutor. Exacto, sí. Necesitabas licencia de locutor. Sí, correcto. Y ahora no te la piden ni... Cualquier persona puede grabar y hay muchas cosas que escuchamos, sobre todo creo yo en los comerciales, por ejemplo, de Spotify o de algunos de YouTube, etcétera, los que salen antes de cualquier cosa, que se oyen voces como muy raras y de hecho grabadas como en espacios no profesionales o no acondicionados. Por decirlo muy bonito. De una manera muy, este... Por no decir culero. Exacto. Y entonces, este, ¿dónde te puede contactar la gente cuando dice, ay, yo tengo mi hermanita, vos mirá, escorpión? Hola, ¿cómo tal? Exacto. Este, bueno, a mí en particular no, 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 yo no los coordino, sino que sería ahí con la agencia, este, locutores.com. Ok, ahí lo pueden... Ahí ya piden qué onda y tal. Y entonces tú los vas a hacer famosos y los vas a hacer que aprendan a hablar. Son metas, por ejemplo. Si tú dices, yo quiero narrar un documental, entonces contigo nos enfocamos a narrar documental. Si aquel muchacho de ahí atrás dice, no, pues yo quiero ser voz de un canal, ¿no? Este, y entonces con él trabajamos solamente eso. Que este joven ya ha sido locutor, quiero refrescar mi demo. Ah, pues refrescamos tu demo, cabrón. No, o sea, es un traje a la medida. Ah, es correcto. No mames, ya llegó la tira. Ya, ya, a ver si es cierto. Esto fíjate que estaba esperando. Sí, ya valió madre. Ándale, si traemos cubrebocas, a ver. ¿Traemos cubrebocas? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, oficial? Igual quiero una foto. Nada más todo en la gracia de grabar. Vámonos, vámonos, ya está fuchillo en fuga. Señor Justicia, ¿cómo andamos? Está grabando. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? No se está, ya no tienen trabajo ustedes, ya ni hay carros. Ya díganle que abra la circulación. Se está grabando para cualquier cosa que le digas, te tiene ya en video. Me puede grabar, ya de todos modos todo el mundo me entiende en video. ¿Cómo van las tortas de jamón? ¿Chingonas? ¿Ustedes son buenos para saber dónde se come chingón? ¿Dónde se come chido? No, ahorita todo está cerrado. Vamos por unas tortas de tamal. A mí está bien. Chido la banda. ¿Es cierto lo que dicen por ahí? A ver. ¿Crees que tú eres pinche rockstar y la chingada? No, guanabina. ¿Cómo que guanabina? ¿O eres anarquista o eres rockstar? ¿O cualquiera de las dos? No, este anarquista entonces. Tengo mi banda, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama su nombre? Pilín. ¿En serio, eh? ¿En cajones o...? Como quieras. Ahora sí que... Bueno, ya me alureo. La cosa de Pilín es que se para en cualquier escenario, eso sí. Órale, qué chingón, güey. Esa es señal de que está sano, ¿no? Exactamente. Ah, ándele. ¿Esta es Pilín? ¿Esta es Pilín y esta es, además, y medio un taco? ¡No mames! ¿Eh? ¿De dónde lo sacaste? No, pues yo soy de Dios, cabrón. ¡No mames! Pilín en español, cabrón. Cuando un jinete vaga solito en el mundo y va a ver, se andó la muerte. ¿A poco no te la sabes, cabrón? ¡A huevo! Para con su alma destrozada quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La que llamaste a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. La que llamaste a su vida y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso... ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Me encanta el Mago de Oz! ¡Qué chingón! ¡Cállese, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! No, para el Mago de Oz nos faltan, creo, las gaitas. ¡Ah, también nos va a decir! ¡Ay, me encanta la cuca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuántos discos tiene tu pinche banda? Tenemos uno que se llama En Boca de Todos y el segundo... Pilín en Boca de Todos. Pilín en Boca de Todos y el segundo se llama Yet to Come. ¿No se dice que Pilín se escucha un poco afeminado? Eh, no. Y se escucha como que la tienes chiquita. Ahí es cuando... Por eso te invitamos a que tú mismo lo pruebes y lo compruebes. Para la extensión, ¿no? Exactamente. ¡A huevo! De hecho, el nombre... Nos íbamos a llamar Piraña y Tanque y Black Nebulation, ya sabes. Nombres muy mamones. Pero dices, güey, suena más mamón el nombre de la banda que la música. Entonces dijimos, tiene su madre un nombre sencillito. Pero... Exacto. Y que la música sea la... La que hable por nosotros. Ay, cabrón! Ya se mata el perro, cabrón. ¡Saciendo! ¡Ahoma! ¡Soy la company star! Eso, venga, travesona, traveso. ¡Suscríbete! ¡Ya sea! ¡Incidentemente! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!